¿Qué es la medida de las medidas económicas del próximo gobierno? Me parece que las medidas económicas del próximo gobierno tienen que apuntar a resolver hoy un sector externo que se presenta mucho más angosto. Desde el 2012 para acá hay una disminución de la oferta de divisas. Tiene que ver con tres elementos claves. Uno, el menor nivel de exportaciones a nuestros socios comerciales, nos compran menos. En segundo lugar hay un desbalance de divisas en el sector energético. Hay una expansión muy grande de la generación de energía y eso se hace en parte con energía importada. Y en tercer lugar, este gobierno durante el 2012 para acá ha tenido abultados vencimientos de deuda pública. Entonces son los tres factores que han generado un menor nivel de divisas. La necesidad que tiene hoy el gobierno es pensar que estos niveles de producción y consumo hay que sostenerlos y que la forma de financiarlo hoy no es con la cuenta corriente, no es con los dólares provenientes de las exportaciones, que sí son importantes pero no alcanzan para expandir aún más la economía, y debe acudir a la cuenta capital y financiar inversión. El gran desafío para la nueva etapa es el financiamiento de la inversión. Eso implica completar la regularización del sector externo. Queda pendiente todavía el arreglo con los holdouts, con ese 7,6% que no ha ingresado y ese será uno de los primeros temas que el futuro gobierno deberá encarar. Hay que correr la discusión buitres sí, buitres no, no es pagarle a Paul Singer. Es pensar que hay 5.400 millones de dólares, que son los llamados mitú, que todavía tiene un largo trecho para ver si llegan a un fallo favorable, y sobre eso se hay que realizar una oferta, una oferta que va a estar el piso, que son los bonos del canje, y el techo, obviamente, que es el fallo a Paul Singer. En esa gran brecha hay una posibilidad de sentarse a hablar, dialogar, y por supuesto, si la oferta argentina es aceptada, cualquiera sea ella, evidentemente lo que tiene que hacer el juez Griesa es darle orden público, para que cierre definitivamente el tema. Tengo entendido que el equipo del futuro presidente, Daniel Scioli, ya algún diálogo ha iniciado, así que yo creo que tiene que ser más bien rápido. Creo que el gran desafío de la nueva etapa, a diferencia de las propuestas opositoras que proponen ajustar, el gran desafío de la nueva etapa es sostener este nivel de producción y consumo, y sobre todo, financiar la inversión. Sí, porque tenemos varias, a ver, Argentina no puede entrar en una guerra de monedas. Entrar en una guerra de monedas sería rápidamente perder los efectos de competitividad. Una devaluación no es competitiva en la Argentina, salvo que haya un violento ajuste, salvo que la devaluación esté acompañada de un ajuste monetario y fiscal, y un congelamiento de salarios y jubilaciones. Si eso no pasa, inmediatamente no se logra competitividad, por la vía del tipo de cambio. Se logra administrando comercio, se logra con inversión, por eso digo, pública-privada, más logística, más transporte, más inversión privada, más innovación, y se logra, y se logra además estableciendo acuerdos en un mundo que hoy está muy complicado, muy complicado, de carácter más bilateral con nuestros principales socios comerciales. Hay que ver cuál es la discusión que tenemos que tener con Brasil, cuál es la que tenemos que tener con Chile, cuál es la que tenemos que tener con China, con la cual construimos un acuerdo bilateral, y cuál es la que nos damos hoy con la Unión Europea, que es un bloque muy importante, que tiene casi el 18% de nuestro intercambio, y que evidentemente hace mucho que no crece.